En las vías al sur del departamento de Cesar, en las últimas horas, son capturados los hombres los cuales se movilizaban en una motocicleta con una importante cantidad de droga. La acción policial se desarrolló en el kilómetro 4 en la vía Agua Clara Ocaña, donde fueron detenidos John Caigo Sánchez, de 25 años, y Álvaro Bayona, de 33. Quienes se movilizaban con un vehículo de incómodo, estas personas acuantan solicitando su servicio a personas en el 50% de su poder, con un vehículo de base de coca, la cual está avaluada en 7 millones de pesos. Por lo anterior se le dan a conocer sus derechos como África y los aditos ciudadanos, o se mayormente el estupefaciente incautado en la motocicleta incodizada, son dejados a disposición del amplio escenamiento núcleo y de Agua Chica, donde deberán respetar los recursos responsables del servicio de tráfico, fabricación o por los de estupefacientes. En el municipio de Agua Chica se realiza una ofensiva sin despedida desde a los inógenos, tres capturas se realizaron por cortes supoeficientes y 610 gramos de adhesivo en un citautado. La primera captura se realiza en la carrera 40 con calle 4ta del barco María Eugenia Alto, donde los uniformados al realizar el registro a Yair Vanegas, de 20 años, le encuentran en su poder 100 gramos de marihuana, por lo cual, junto con la sustancia, es dejado a disposición del atestamiento urbano y por el delito de publicación para un confort de edificio de pacientes. Los operadores y los policiales continuaron en Agua Chica, esta vez los uniformados tienen la carrera 39 con calle 2 del norte del barrio 11 de Duñefre, donde sorprenden a un arquivo de 27 años, en posición de 30 gramos de marihuana, listos para ser comercializados. El órgano anterior es capturado y junto con la sustancia incontada, dejado en posición de la U de Huachica, por el delito de publicación tráfico con cortes de supoeficientes. Y en el mismo barrio, 11 de Duñefre, es capturado en Miguel Vidalgo de 22 años, a quien se le encontraron en su poder 450 gramos de marihuana, y un cambio durado y sustancia incontada, fueron tirados a disposición de la Fiscalía de la U de Huachica, por el delito de fabricación tráfico con cortes de supoeficientes. En la calle octava número 185 del barrio San Isidro, en el municipio de Númení, en el establecimiento de un artículo público de la región social Piares La Copa Rota, fue capturado en flagráfico con el delito de fabricación tráfico de un corte ilegal de armas de fuego, y ojo misiones, el señor Ojoberga Rascal, al cual se le ha hecho su poder un arma de fuego 5 revolver, a nivel 38, y 6 carguchos para el mismo. Este ciudadano y el arma de fuego, fueron dejados en posición de la Fiscalía 17 local de Rumaní. En la ciudad de Uyupan, en la carrera 32, en el calle 7, en el barrio Divino Niño, fue capturado el señor Jesús Antonio Sánchez, de 36 años de edad, al cual se le ha hecho su poder un arma de fuego 5 revolver, a nivel 38, con dos cartuchos para la misma, el detenido un arma de fuego por el dejado, en la imposición de la Fiscalía 17 local de la ciudad de Uyupan. Le hizo albamera en la calle 54, con carrera 32 del barrio 2 Carmen, en la modalidad de Uyupan, fue capturado Félix Gabriel Rivas, de 23 años, de nacionalidad de Uyupan, al cual se le ha hecho su poder un arma de fuego, tipo Changón, capítulo 16 milímetros de un cartucho, y el detenido un arma de fuego, fueron dejados en posición de la Fiscalía 17 local de Uyupan. Situación jurídica media, aseguramiento occidente, en detención privativa de tuerta, en el centro de barcelario. Continúan los operarios, en la carrera séptima con calle 19, en el barrio del Carmen, de la ciudad de Uyupan, la policía observa a un ciudadano más sospechosa, al cual se le solicitan precedentes, al señor Luis Daniel Valdes, de 33 años, a quien el director de detención vigente, por el delito del único del dictado y agravado, que para concreto, desde la fecha del 30 de fecha del 2019, del ungado penal fiscal, con corrupción de defensa de la ciudad de Barranquilla. Se puede tener sus derechos, y su persona capturada, una vez respetados, y atrevesados sus derechos, es conducido hasta la URI, para ser dejado a disposición de la autoridad, de la ciudad de Uyupan, situa su jurídica medida de aseguramiento. En la carrera 41, con calle 4, del barrio de la Nevada, de la ciudad de Uyupan, fue capturado Álvaro Rastro, de 25 años, actual de futuro, una orden de captura vigente, por el delito de homicidio agravado. Solicitado por la fiscalía moderna, seccional de Uyupan, el detenido fue alejado, a disposición de la autoridad, que lo solicita, sin función jurídica, a medida, su jurídica privativa de libertad, en un centro incartelario. En la carrera 41, con la calle 4, del barrio de la Nevada, fue capturado el joven Eter Terra, 29 años, al cual se le dio su poder un arma, con los 5 revolveres de Alibra, 38, con 6 milas de actividad para la misma. El detenido y el arma de juego, por el estado, a disposición de la fiscalía moderna, Uyupan, situación jurídica, medida, sin la medida, sin la medida de libertad, en comisidio.